Empezamos, ahora citamos semana 6, ya, semana 6, la flecha 15-04-24, propósito, vamos muchachos, vamos a resolver ejercicios de analogías y distribuciones. Vamos, tigre, vamos, tigre. Tigre, por si acaso no voy a esperar, ¿ah? Ya, papá, por si acaso, una vez más. Listo, ahí está, ahí está. Por el gato, Pepa, por el gato. Cuidado, cuidado, vota la Pepa. Vota la Pepa. Vota el güey, perdón. Empezar, hijito, ya, ya cerró mi internet, a ver. Mira, hijito, la idea es, con los dos números de los costados, encontrar el centro, ya. ¿Cuál es? ¿Cómo hiciste? Ya, por eso, Pepa, ¿cómo me has dicho? Ya, mi amigo me dice sumar, ya. ¿Seguro? ¿Seguro? Sumar y restar. No sé. Sumar y restar. ¿Hala? Ya, eso sí es mi error, eso sí te creo. Sumamos, la suma, ¿cuánto sale? Doce. Doce, o ese ya quemó. Ese ya quemó, ya quemó ese amigo. Entre tres, ay, 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 a ver. Vamos a comprobar, a ver, comprobamos. Aquí también lo sumamos. ¿Cuánto es la suma? Treinta y tres. La idea es dividir entre tres. Sale, vamos. Entonces, para la respuesta, muy bien, campeón. Ya, sumamos, a ver, la suma es cuarenta y cinco. Entre tres. No sabe, quince. Ese amigo, no sabe. Quince. Entonces, la respuesta es quince, ya. Copien el cuaderno y el resto al boletín. Ya, a ver, atienda, por favor. Voy a avanzar, hijitos. Mire, así va a ser. Mire, hijitos, si tú sumas, no sale catorce. Pero, buena, buena, buena. Pero siete le sacan la mitad, ¿cuánto sale? Sí, sale. Sí, con ese seis lo sumas. Ya, a ver, aquí también, le sacamos la mitad. Tres. Tres, con ese tres le sumas. Ocho. Entonces, la respuesta. Le sacamos mitad. Ocho. Entonces, por la respuesta, le sumo. ¿Cuánto sale? Trece. Esa es la respuesta. Muy bien, ya. Copia, copia. Anda nomás, vuelve rápido. No. Bueno, tienes que... Eh, a ver. Ya, a ver, a ver, a ver, y a ver. Listo. A ver, hijito. Eh. Me dicen sus compañeros que lo ha encontrado multiplicando. ¿Ok? Eh, la multiplicación sale treinta y me dice que le ha sumado uno. A ver, vamos a ver. Treinta y uno. A ver. Vamos a verificar aquí. Ya. Siete por ocho. Ya. Y sumando uno. Bueno, sí sale, sí sale. Ya. Perfecto. Ya. Entonces, para la respuesta, si multiplicamos diez por doce, claro, ciento veinte. Y según lo que estamos siguiendo, más uno, la respuesta es ciento veintiuno. Sí lo han hecho. Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta. Bien, bien, bien por los que han hecho. Excelente, excelente, excelente. Sí. Bien. A ver. Sí es la respuesta. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí es lo que está diciendo. Ey. Si sumamos ocho y le multiplico por el mismo, por el mismo. Le multiplico por el mismo. Sí. Sí sale sesenta y cuatro. Bien, bien, bien. A ver. Vamos a comprobar, amigo, cebro. Siete más cuatro, once. Le multiplico por el mismo, once. Tiene razón. Tiene razón. Ciento veintiuno. Sí sale. Entonces, para la respuesta, multiplico, perdón, sumo. Catorce. Le multiplico por catorce. Ciento noventa y seis. Esa es la respuesta. Oh, my God. Muy bien, muy bien. Sí la hiciste. Excelente. Sí. Es que está indigna. Ya. Copien, copien. A ver. Miren, este ejercicio, igualito que el otro. Y multiplicamos. Nancy, Nancy, no te emociones. A ver. Si tú le sumas, ¿cuánto sale? Sí. Ya. Ahora, este, ¿cómo hago para llegar a cinco? Mira, si tú le sacas la raíz cuadrada, ¿cuánto es? Ya, vamos a ver si es. 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 Si le sumo. Ya, le saco la raíz cuadrada. Ah, ya, sí sale, sí sale. Entonces, para la respuesta le sumamos. ¿Cuánto es la suma? 81. ¿Cuánto? Les saco la raíz. 9. La respuesta es 9. copia, 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 copia. A ver, amigos. Aquí hay un pequeño error de tipeo. Vamos a corregir. Ey. Aquí este uno está por demás. Corrige, corrige. No vale ese uno. Solamente es 8. Si no, no va a salir. Corrige. Corrige, corrige. Ya. A ver, hijito. Te voy a dar una pista a ver si lo completas. Mira. Si te das cuenta, todos estos números tienen raíz cuadrada. Ya. Tienen raíz cuadrada. Ahora, entonces, acá la raíz 5, acá la raíz 6, acá la raíz 7. ¿Qué se hace? Ah, ya. Bien. Claro. Para la respuesta, claro. Ya. Entonces, esa es la respuesta. Ya. Copia, copia. Ya. Un favorcito. Mira, en este caso, hay que buscar una relación para saber qué número está aquí. ¿Ok? Ya. Escuchen, por favor, querido niño. Un ratito. No, no. Dejen enseñar. Dejen enseñar. A ver, ¿qué pasa si yo sumo los tres números de la circunferencia? Ya. ¿Cuánto sale esa suma? Ya. 35. Te juelicito. Te juelicito. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo ahora estos números que están afuera? Sale 35. Ay, ay, ay. Suma bien, amigo. Entonces, mira. Creo que es solo sumar. A ver, vamos a ver aquí. A ver, sumamos las circunferencias. ¿Cuánto sale? Tío. Tío, no crema. 57. 57. Si el otro sale 57, entonces sí es la... 57. Sí. Cicatriz. Sí. Esto de acá sale 57, la suma. Esquividito. Esquividito. Ya. Entonces, si esa es la relación... A ver, entonces, para la respuesta. Primero sumo los que están afuera de verde. ¿Qué tal los tres valores? Ok. ¿Cuántos suman estos tres valores? Habla. ¿Cuánto? 80. ¿80? ¿80? 11. Llevo uno. A ver. 10. 111. A ver, verifica. Sí. 11. Llevo uno. 13. Sí. 111. Ya. 111. Entonces, escucha. Escucha, tigre. Escucha, tigre. Sí. Escucha, tigre. Mira, si sumo estos dos, ¿cuántos salen? ¿Cómo, cómo? 47. No, no, no. Suma bien, amigo. 9 más 5, 14. Llevo uno. 4, 74 sale, ¿ah? Oh, my God. Ya. Entonces, ¿cuánto le faltará para que llegue a 100? ¿Cómo resuelvo? Claro, cicatriz. 111 menos 74. Sí, 47. ¿Cuánto le resta? Oh, yo he sacado 37. Verifica, verifica. Por cita. Sí, 47. Ya. Tienes que subar 7 más. Y atrás hay que hacer 31. Ya. Ya. Mira, mira. Ya. Él ha encontrado la multiplicación. Y eso le ha sumado. Bien, 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 campeón. Excelente. Entonces, aquí también. Él le ha multiplicado 54. Le ha sumado. Ya. Entonces, la respuesta multiplica 88. Más 5, 93. Más 5, 93. Esa es la respuesta. Excelente. Bien, bien. Sí, lo has hecho. Excelente. Dime. A tiendan. A tiendecito. Sí, lo han hecho. A ver, escuchen. Miren, miren. Eh, hijo. Eh, amigo. Mira. Este. Para encontrar el número del frente, le eleva al cuadrado. 3 al cuadrado. Ahí está. Para encontrar el del frente, le eleva al cuadrado. Entonces, para la respuesta, le vamos al cuadrado. Ahora sí, papito. Ya. Ahorita, ahorita. Ahorita, papá. Dime, dime. Esa sí, ya. 2 más 3, 5. 2 más 5. Ah, o sea. 2 más 3. 2 más 3. 5 más 4, 9. 4 más 9. Y copia. No, pero la respuesta es 5. Dime, dime. Un poquito si sale, pues, ¿no? Ya, a ver. Ya, ya, ya. Ya me has dicho. Ya, déjame hacer la clase. No, ya, no. Déjame hacer la clase. Ya me has dicho. Ya me has dicho. Ya, papá. Esta, papá. Ya, ya, papá. Ya, papá. Ya. A ver, hijito lindo. Ey. Lo que ha encontrado le multiplica por 5 y hay el del frente. Le multiplica por 5 y hay el del frente. Mira. Entonces, para la respuesta, le multiplica por 5. La respuesta sí es 65. No, no, no. Copia nomás. Copia. Dime. Dime. Ya. A ver. A ver. A ver, a ver. Ya, amigo. Miren. Si le elevamos al cuadrado estos números. Ya. 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 A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, hijito. A ver. A ver. A ver al cine. Ya. Elevando al cuadrado. Acá sale. 4. Elevando al cuadrado. 9. Elevando al cuadrado. 25. Elevando al cuadrado. 49. Elevando al cuadrado. 36. Elevando al cuadrado. 9. Ahora. Con esos números, ¿qué hago para llegar a 13? Sí. Claro. Sumamos. ¿Qué hago para llegar a 74? Sumamos. Claro. Y para la respuesta. Sumamos. ¿Cuánto sería entonces? 45 es la respuesta. Ya. Estamos gritando. Hasta el profesor grita acá. Está mal. A ver. Lo que dice Girol vamos a comprobar. ¿Ya? Me parece que sí, Girol. Esto lo hace. Sumamos. Acá lo ha sumado. ¿Ok? Ya. Muy bien, papá. Ya. Entonces, él lo ha sumado. Le sale 12, ¿no? Y luego lo dividimos. Y escucha, hijito. Esto lo ha multiplicado. Y le ha salido el mismo 12, ¿sí o no? ¿Estamos bien? A ver. Esa regla vamos a comprobar aquí. A ver. Igualito. Acá le sumamos. Sale 20, ¿no? Y en Girol. Ya. Y acá también él lo ha multiplicado. Y sí sale este 20. ¿Está bien? Entonces, acá tigre. ¿Él lo suma, sí o no? Sí, sí. 24. Entonces, ¿qué número multiplicado? Claro, este tiene que ser 4. Así lo encontró Girol y creo que es la respuesta. ¿Está? Sí. También, también es otra forma. Ya. A ver, hijos. ¡Ey! Su compañero sí lo ha encontrado. Mira. Mira. ¿Quién sale por 5? Aquí, un ratito. Deja explicar, hijo. Acá se resta. ¿Cuánto es? ¿Quién dice? Por 10. Ya. Y este le multiplica por 2. Sí sale 20. ¿Ok? Sí. Acá igualito también. Le resta. ¿Cuánto es la resta? 8. Igualito. Le multiplica por 2 y sale 16. Para la respuesta, le resta 5. Y ese 5, si él le multiplica por 2, 10. Entonces, A vale 10. Ok. 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 Ya. A ver, hijitos lindos. ¡Ey! Acá lo han encontrado. Mira. La relación está así, de esta manera. Claro que sí. Claro que sí. Ya. Bien. Ahí no va. No, ya no, ya no, ya no. Anda, no me vuelve rápido. Acá se le suma más 2. ¿Aquí? Más 3. Claro. ¿Aquí? Claro. ¿Aquí? Claro. ¿Aquí? Claro. Y para la respuesta, estamos sumando 29 más 7, que tendríamos 36. 36. La respuesta es 36. Ok. Listo, hijito lindo. ¡Gracias por ver!